Y un tema más profundo y se empiezan a conocer otros casos irregulares relacionados con el gobierno de la ciudad, ya no con Fernando Niembro ni Usina Producciones. Por ejemplo, el canal 4 de Misiones habría cobrado, según lo que figura en factura, cerca de 700 millones de pesos. Carlos Valenzuela es su director, está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Dónde están esos 700 millones de pesos? Carlos, bienvenido. Bueno, eso es lo que estamos preguntando a la justicia del penal. Para que esto diga a nosotros, los misioneros, a quien les habla, a los miembros que estén en el canal y a los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con esos 700 millones? ¿Dónde están? ¿Quién cobró? ¿Quién se llevó? ¿Cuál es el circuito de salida de los cheques? ¿Cuáles son las documentaciones que se presentaron? En fin, estamos ante el principio de la justificación de documentos privados, trabajos antiguos, maqueos de los contos, peculados, asociación indícita. Es decir, es una situación altamente compleja que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está diciendo que al gobierno, no se pueden hacer los distraídos ante este tema. Yo los invito a aceptar que la justicia es penal para ilusinar esta situación. Pero además pretendo que la justicia lo vaya rápidamente. Estamos ante el peligro inminente de que se empiecen a ocurrir el audicionario de la justicia tratando de borrar documentación. Estamos con algún problemita de sonido para poder escucharlo bien, Valenzuela. Pero, a ver, sería interesante saber, porque es una suma multimillonaria, son 700 millones de pesos. ¿Tiene pauta el gobierno de la ciudad? Cuando la gente de su canal mira sus programas y ve el corte comercial, ¿se ven pautas publicitarias donde aparece algún spot del gobierno de la ciudad? No, no. Nosotros no tenemos pauta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nunca hemos tramitado una pauta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nunca hemos emitido una orden de publicidad, mucho menos... Valenzuela, Valenzuela, tenemos serios problemas de sonido para poder escucharlo. Le proponemos esto. Carlos, quédese en línea. Vamos a tratar de mejorarlo con el equipo técnico y retomamos con usted. A ver, repasemos el caso porque es bien interesante. Después del caso de Fernando Niembro, Usina Producciones, se conocieron otros casos. En esta situación en particular fue el mismo director del Canal 4 de Emisiones quien dice, momento, allí aparecen 700 millones de pesos como pauta para nuestro canal y nosotros no solo que no cobramos eso, sino que no tenemos pauta. Más adelante vamos a retomar el contacto para conocer el detalle y en qué situación está también el caso en la justicia. Sí, porque además hubo una denuncia penal.